Bueno ¿Vuelve un marcheta un poquito? Siiii Siiii Una de fito ¿Vos sabrá? No lo marca, no? Que marca, una de fito Se pone de extremo duro ¿Ros duro? Siiii Una de fito La de centro La de toda la vida, la que nos acompaña en el bar Por ayer Y en las grandes veces de hoy en día Lo que eres La casa por el tejado ¡Vamos! No conocimientos ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora si Parece que ya empiezo a entender Cosas importantes Cosas importantes aquí Son las cosas de atrás de la piel Y todo lo demás Y hasta donde quedan mis pies Después de mucho tiempo aprendí El colegio El colegio Un poco de estrellos Por el maestro Nunca aprendo A colegio A colegio A colegio El cielo con las manos A reír Y a llorar Lo que te canto A colegio Mi alma Mi alma rota A perder miedo A quedar como un idiota Y a empezar Y hasta por el tejado Y hasta por el tejado Y a poder dormir Y hasta por el tejado 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 No tengo nada ¡Vuelvo! Y hasta por el tejado Y hasta por el tejado Y hasta por el tejado Vos no eres un señor, por eso tu libro nunca aprendo Acoge, huércelos con las manos, a reír y a llorar lo que te canto Acoge, mi alma rota, a volverme a quedar como un idiota Acaza por el pecado, y a poder dormir, cuando tú estás a mi lado Menos mal que fui, un poco de enojar, un poco lo que sé Me reseñó, un poco de enojar Me estás a mi lado Menos mal haces, ni a poder dormir, cuando tú estás a mi lado Menos mal haces, ni a poder dormir, cuando tú estás a mi lado ¡Gracias!